Había prometido revelarles a ustedes cuál sería eventualmente la asignación de Carolina Mejía en un próximo gobierno de Luis Abinader. A razón de ser de que por lo visto al expresidente Hipólito Mejía o le tumbaron el pulso o lo hicieron entrar en razón. Eso por ahora no nos queda claro y quizás un poco más adelante en función de cómo uno vea que van las cosas sabrá o sabremos inferir correctamente qué pasó exacta. Señores miren hay una figura que usted conoce que es David Collado que ha estado durante los últimos años desde su trabajo como síndico vendiéndose abiertamente como un eventual candidato presidencial. Eso no es secreto para nadie. Pero David Collado en un eventual gobierno de Luis Abinader no está llamado a repetir como ministro de turismo. Eso no está en el libreto y con él se busca algo muy similar a Carolina Mejía. Lo que se está planteando es mover a Carolina de un cargo electivo a un nombramiento en el gobierno. ¿Cómo qué? Bueno, como el próximo ministro de turismo. Usted se está enterando acá en impolíticamente correcto. Carolina Mejía, la asignación que se le tiene a ella en un próximo gobierno es ser ministro o ministra, como está de moda, de turismo. Esto es interesante porque yo particularmente lo veo como un caramelito envenenado. Una figura que está en un cargo electivo y que se muda a otro cargo electivo, en este caso quizás de senador o senadora, preserva esa finta de que es un político que va en ascenso. Pero cuando un político acepta un cargo en el gobierno después de pasar por una alcaldía, lo que viene es un estancamiento en su carrera política. Si le luce, oiga bien, si le luce pasar de un cargo en el tren de gobierno a ser electivo. Eso lo potencializa. Pero no al revés. No de que usted es alcalde y después caer como ministro en este caso de turismo. Aunque es un cargo interesante, y usted sabe por qué lo digo, pero a nivel político, en términos individuales, no conviene. Y lo que yo me olfateo acá es una intención del presidente Abinader de pamar, como se dice, pamar la trayectoria política de Carolina. Y me daría lástima o pena porque siento que Carolina tiene mucho que aportar al país todavía. Tiene un perfil interesante. Pero Carolina no va. No va a repetir como alcalde. Tendría que darse un problema mayor que la obligue a ella a quedarse en ese cargo. Al más puro estilo de lo que ocurrió cuando se dio aquella batalla interna en el PRD en el 97, 98, que obligó a que Peña Gómez fuera como candidato a síndico para que los dos que se estaban matando, creo que Miguel era uno de ellos, se me escapa el otro ahora, tuvieran que aquietarse y decirse, no, espérate va Peña, tenemos que recular. Tiene que darse algo a ese nivel que obligue entonces a Carolina Mejía a repetir en la alcaldía. Pero si no, lo de ella es hasta ahora el Ministerio de Turismo. Eso es lo que de momento el presidente, ya no hay otra cosa, tranquila, dejen eso, olvidate de eso de la vicepresidencia, Raquel Peña. Yo imagino que si Hipólito dijo Raquel Peña es una excelente vicepresidenta, es porque ya él se entendió con Manuel Estrella, que más fácil influencia en Hipólito Manuel Estrella que el mismo Luis Abinader. Oiga lo que acabo de decir. Ahora bien, el Ministerio de Turismo, y usted ponga ahí a Carolina Mejía, si usted pone a Carolina, tenemos que preguntarnos para dónde rayos van a mandar a este muchacho, a David Coyote, porque se supone que la candidata vicepresidencial seguirá siendo Raquel Peña. ¿Será verdad aquello de que el cargo de ministro administrativo de la presidencia va a quedar vacante para una figura súper importante del PRM? Y que el presidente le tiene otra cosita por ahí a José Ignacio Paliza. Lamentablemente, de la única manera en que sabremos eso es esperando a las elecciones y ver si el PRM retiene el poder. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lotedón. Al realizar tus jugadas del Agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tus códigos semanales este lunes 1 de mayo. Los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21, 28 de mayo de este 2023. Super Lotedón te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Lotedón, tu lotería de las dos. Señores, tenemos nuevo proyecto en Resorte Media. Es La Quinta Pata con Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera y José Maracayo hablando de todo, pero no como todos. Se pueden suscribir acá ahora mismo encima de mi dedo. Pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, les dejo justo ahora un fragmento de uno de los tantos comentarios de su canal de YouTube. La Quinta Pata. El informe es azul celeste, el polocher, y el pantalón azul marino, azul royal. El pantalón y medias blancas. ¿Qué pasa con eso? Aparte de la similitud al uniforme de Haití. ¿Usted enseñó esa foto? Sí, ya están hablando de eso. Ya, pero se pasa para la calle. Díganme a verme embocando vaina. Dame a enseñarte la foto para tú no veras. Ese uniforme lo tenían en el colegio. Tú viste, mira, así, mira. Azul celeste arriba, un azul así, pero polocher y azul marino abajo. Cuau chulo, taja vaina, ¿y cuál es el problema? Mira ese colegio ahí. Sí, el colegio de Arroyondo era así. El colegio de Arroyondo era exactamente así. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, es una escuela en la calle, tiba, 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 tiba. Yo era así mismo y las muchachitas y una jumpa, la misma vaina. Eso estoy viendo ya mi hermanita Gina. ¿Y cuál es el problema con eso? Sí, pero que cambian todo el pantalón. ¿Por qué tiene el maldito pantalón kaki? Que todo el mundo tiene pantalón kaki. Y cambian el maldito polocher y ponlo uniforme. O sea, pongan el polocher unificado. Es que si lo ponen kaki sería volver atrás otra vez. Porque antes era kaki. Antes era kaki. No, que es de kaki. ¿Cómo? El día ahora es kaki y lo que cambia es el polocher. O sea, el que está actualmente es el Power Ranger. El pantalón es kaki. Y el polocher es azul celeste, azul royal, amarillo, verde y morado. Sí, sí, pero si lo que cambian ahora, si dejan el pantalón kaki y el polocher azul, volverían a como estaba anteriormente. Pero la idea no importa que estaba como antes, como de nuevo. Lo que se supone es que la idea del cambio del uniforme es para hacer un uniforme, unificarlo. Y guardarte a todo el mundo. Varones, hembras, barates, los mismos colores, las mismas vainas, para facilitarle la vida. Si tú consigues un uniforme aquí en la capital y te mudaste, pasaban a tu puse el mismo uniforme. Esa es la intención, ¿verdad? O sea, la intención de la anterior, de los dos colores, tiene un sentido interesante. Explícame ese sentido, que yo nunca lo pude entender. Óyeme. Explícame Power Ranger. Oye, lo de Power Ranger. Más allá de Power Ranger. Eso fue en el 2017, simplemente. Más allá de Power Ranger. Durante la gestión de Navarro. Y los uniformes se organizaron por colores de acuerdo a la región, a la regional escolar. La zona, por ejemplo, la regional metropolitana era azul royal, el azul oscuro, por ejemplo. Poloché azul oscuro. Oscuro y el bandalón caque. El uniforme era igual, lo que cambiaba el color del poloché. En el este verde, en el sur azul celeste, en otra parte el cibao amarillo y en otra parte... Como el equipo, aquí era el liceo y águila. Cuando tú veías un docente, por ejemplo, con un poloché, ¿verdad? Tú sabías qué zona a qué regional pertenecía, ¿verdad? La intención de eso era poder diferenciar los estudiantes por demarcación regional. Porque, aparte de que las regionales hacen careos y hacen enfrentamientos deportivos, hacen actividades con los estudiantes. Por ejemplo, cada vez que tú haces una actividad, convocabas una actividad, dices, bueno, quiero una actividad escolar y quiero una representación de cada provincia de los estudiantes. Nunca se les daba participación real a estudiantes de la zona lejana, cuando venían a la capital. Porque así se ahorraban costos. Bueno, necesitamos 500 estudiantes representativos. Vamos a traer una parte del distrito, otra parte de San Cristóbal, y ya. Y dicen que trajeron de todo el país, porque el uniforme es el mismo. Ahora, si es de diferente color, tú dices, bueno, yo tengo que ver la representación ahí cuando me traigan. En la participación, cuando están jugando en los juegos escolares, cuando vengan a un careo, cuando se vayan a entregar la beca. Es una forma, ¿no?, de organizar mejor. Eso fue lo que propuso Navarro en ese entonces. ¿Cuáles fueron las quejas? Bueno, las quejas eran, las quejas fueron en ese momento. Y si yo vivo, si yo tengo a mis hijos inscritos en la capital, y por R o por H, me tuve que mudar el año que viene para Monteplata. Ya cambié el color del poloche, del uniforme de mi hijo, yo no puedo usar el poloche que tengo azul. Porque recuerda que el uniforme te funciona en todos los niveles escolares. Es cierto que se cambia, pero no necesariamente año por año. Puede que un poloche te dure dos años a un niño. ¿Me entiendes? Bueno, si yo tengo aquí un año con el azul royal en la capital, y me mudé para el Cibao, y ya se usa el verde, ya yo no puedo usar el azul, aunque esté bueno. Esa era la queja. Entonces decía, bueno, la bacanería, o lo bueno que tenía, el uniforme anterior, independientemente de la dificultad, de que el color khaki que se usaba era muy claro, que supuestamente el tema de la higiene personal para las niñas, principalmente cuando terminaba el periodo, era complicado que el azul, como era camisa, era más dificultoso que si fuera un poloche, porque un polo es más fácil de lavar, se le ve menos el sucio. La camisa, recuerda que la camisa azul celeste clara, el sucio se le veía rápido, y las axilas, los niños adolescentes y tal. Que era mejor uno, que fuera más oscuro, un solo estilo de uniforme para todo el mundo otra vez, porque es más práctico, para la gente pobre especialmente. Decían eso en el sector público. Y eso es un reclamo que venía, una par de reclamos que tenía la gente, esa es la justificación que da el ministro ahora para volver a cambiar el uniforme escolar. ¿Cuál ha sido la crítica entonces ahora con esto? Que si tú cambias el uniforme escolar, tú recuerdas que, y fue lo que pasó inclusive, parte de lo que pasó en ese entonces, en el 2017, los proveedores que se preparan para suplir el uniforme escolar, ya tienen materia prima adquirida, para los uniformes que están. Me explico, yo estoy en el Cibao, yo tengo cientos de yardas de tela verde, para el poloche verde, pasé 10 mil, 50 mil, 60 mil poloches, para venderse a educación. ¿Qué yo hago con toda esa tela, si de repente el poloche ahora es azul celeste? Queda fuera de competencia. ¿Tú me entiendes? ¿Fuera de competencia todos los proveedores que no quiero que participen? No, y se benefician los que manejan la información. Exactamente. Entonces, pero ¿qué pasa? Los privilegiados. No, pero ahora hay que... Lo que le llegó el dato. Ok, ¿qué pasó ahora? A raíz de eso, de que esa queja viniera, o el que maneja el dato está bien. Yo no puedo creer que Mitter Miyagi esté haciendo esa valla. Espérate. No, pero que hicieron... No, hicieron una fe de error ahora. Escuchen esto, hicieron una fe de error ahora. Ángel Hernández. Una corrección. No, espérense. A raíz de que se ha divulgado falsamente, por los medios, por las redes, varios días después, dice el ministerio, que ese uniforme no se va a implementar para el 2023-2024, sino para el 2024-2025. Para evitar precisamente eso que se está quejando. Ah, bueno, pues ya está bien. Bueno, pues ya... Pero eso fue después que se quejan. Se venían para el 2023-2024. Ahora, parece que lo cancelaron, lo suspendieron, y lo pusieron para el 2024-2025. Voy a pensar que son... Pero ya Miyagi... Miyagi no. El ministro de Educación, Ángel Hernández, dijo que las licitaciones están hechas, que están en proceso, pero es para el 24, el año escolar... 2024-2025. Esas son fuerzas incontrolables, insaciables a lo interno del ministerio que él no puede manejar. Sí, pero eso fue una solución que él buscó ahora. Pero vamos a ver qué él va a hacer para el 2024-2025. ¿Por qué? Porque su periodo... Pero ya pasó allá y se puede... Pero mi estimado, su periodo... Están advertidos todos, ¿no? Pero mi hermano, su periodo, el de él, culmina en el 24. O sea, que el presupuesto que él va a manejar, 23-24, debe gastarlo en uniforme de ahora. No en los que él está proyectando. Los que él está proyectando va a comprometer un presupuesto de una gestión que no es la de él. Pero es la misma de Luis Abinader. Si se reelige. ¿Tú me entiendes? Sí, pero que aunque se reelija... Supongamos que él no sea el ministro. Y el ministro es Juan Antonio. Él le va a dejar un compromiso de licitación para un periodo que él no está autorizado porque recuerda cómo funciona el Estado, que eso es que la gente... Por eso diría a ti que esa fe de error que él puso, en vez de apaciguar o quitar dudas, trae más dudas. Porque tú no puedes, como Estado, ahora mismo poner una licitación a funcionar de cara al año 2025. La ley no te permite eso. Usted tiene que hacer un POA, que es un plan operativo anual. Usted puede hacer un plan, por ejemplo, estratégico, con unos proyectos y unos posibles presupuestos establecidos que se van a utilizar en los próximos 10, 15, 20 años. Ahora bien, de ese plan estratégico se desprenden los POA, los planes anuales. Y usted planifica lo que usted va a gastar en un año. Y ese año usted tiene un presupuesto. Y usted lo va a gastar de esta forma. Y ese presupuesto a usted le entra mensualmente. Por eso es que yo te digo a ti, cuando un gobierno sale, que le dejas unas deudas a otro gobierno, se pueden dejar deudas. Pero no diga que se deja endeudado todo el presupuesto. Porque usted va gastando conforme usted va presupuestando, año por año. Desde que termine ese año, que usted recibe, por ejemplo, en agosto, que usted termina de ejecutar el presupuesto que ya tenía el otro gobierno, pondo que lo ejecutó todo, no dejó nada. Ya cuando termine ese presupuesto, que usted viene en su primer año, ¿verdad? Ya usted tiene un presupuesto nuevo, que aprueba usted, con unos recursos que va a manejar usted. Así nos pasa en el ministerio. El ministerio planifica un año de presupuesto. Y el próximo año, ¿verdad? Después que termine el 24, el año 25, es otro presupuesto, otro poano.